Al cuerpo hipotético de alta densidad, con una gran concentración de masa y que posee un campo gravitacional enorme, se denomina, ¿cuál de estas es ese extraño cuerpo? Entonces vamos a decir que ese extraño cuerpo, lo vamos a poner acá, es lo que se denomina como agujero negro. Ya todos hemos mencionado algo que está harto de moda hoy en día, ¿cierto? En la física moderna, es el agujero negro. Lo que hace el agujero negro, es como lo dice la descripción acá, es un cuerpo que concentra una gran masa, una enorme cantidad de masa, en un espacio muy pequeño. Es decir, una densidad extremadamente alta. Y debido a esto entonces, el campo gravitatorio que va a ejercer este agujero negro es extraordinariamente grande. Es decir, si nosotros nos paráramos por aquí, cerca del agujero negro, seríamos atraídos con una fuerza extremadamente grande que probablemente nos despedezaría. Ya es decir, nos separaríamos simplemente, nos cortaría por la mitad, dado que la atracción es tan grande que nos tiraría una fuerza enorme. Es decir, moriríamos instantáneamente. Ahora, esta fuerza es tan grande que incluso la luz no puede salir del agujero negro. Es decir, la luz, por ejemplo, si iluminamos para allá, entonces el agujero negro es tan grande que es capaz de atraer a la luz, a los fotones de luz. Entonces, esta luz es atraída al agujero negro y por eso precisamente el agujero se llama negro, dado que el agujero negro atrae toda la luz y se ve negro. No hay luz en el agujero negro ya que es toda atraída. Entonces, el cuerpo en cuestión sería la alternativa C, un agujero negro. Entonces, el cuerpo en cuestión sería la alternativa C, un agujero negro.